¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un episodio más de Locuras con Chihuahua. Hoy tenemos a un montón de suscriptores y a Willyrex en una partida de duelo a muerte por equipos que ustedes nunca han visto. Entonces, bueno, mientras esto se carga porque está cargando, cargando. A ver quién me escucha, muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, entonces les explico a los suscriptores cómo va a ser esto porque es un duelo de muerte por equipos en privado. Y tenemos dos clases, Willy y contra Willy. Entonces, el reto que estamos tratando hoy es de hacer todo un equipo de seis personas contra Willyrex. El famoso Willyrex. ¿Cómo es la clase? ¡Vamos, muchachos, si se puede! Doble baja del principio, doble baja. ¿Qué, ya nos va ganando? ¡Tengo miedo! ¡Lo mataste! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí va! ¡Uy, casi lo mato! ¿Dónde estás? ¿Está por aquí escondido? ¡Estás escondido! ¡Ay, me mato! Tengo demasiado lag. No, no importa. Algo de... ¿Le vamos ganando? ¡Vamos, muchachos! ¡Nosotros podemos! ¡Ey, vengan! ¡Vengan todos al edificio del centro! ¡Vengan, vengan todos al edificio del centro! ¡Lo emboscamos acá! ¡Que él venga! ¡Que él venga a nosotros! ¡Le estamos ganando! ¡Vean! ¡Se ocupa un equipo de seis personas para matar a Willy Rex! ¡Que esperan! ¡Está arriba, está arriba! ¡No, no, no! ¡La calera! ¡Cuidado que no se espera! ¡No va a ser a Dora, ¿no? ¡Ah! ¡No se puede usar! Porque he escuchado... He escuchado un ruidito por ahí, digo... ¿Y dónde está? ¿Dónde está Willy? ¡Vamos, nada más le ganamos por uno! ¡No! ¡Todo el mundo aquí! ¡Acampen aquí, acampen aquí! ¡No maté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo maté al Willy! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Lo volví a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que él te asusta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vean! ¡Se quedó atrás! ¡Se quedó atrás! ¡Vamos todos! ¡Ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No! ¡Como nos está ganando! ¡Qué inútiles! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inútiles somos! ¡Vengan! 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 ¡Ay no! ¡Me saltó la capturadora! ¡Maldición! Muerto, muerto, muerto ¡Vengan, chicos! ¡Todos aquí! ¡Todos quedémonos aquí en las escaleras! ¡A ver qué hace cuando venga! ¡Ay! ¡Que no hace caso! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien lo ve? ¡Vengan a la vuelta! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¡Vengan todos conmigo! ¡Vengan todos acá! ¡Donde estoy dando vueltas! ¡Todo conmigo! ¡Para tratar de matarlo con el tomahawk! ¡Vengan! ¡Vengan todos acá! ¡Vengan todos acá! ¡Lo esperamos! ¡Todos con el tomahawk listo! ¡Todos con el tomahawk! ¡Todos con el tomahawk! ¡Vengan todos con el tomahawk! ¡Es difícil conmigo! ¡Voy a perder mi tomahawk! ¡A ver si viene! ¡A ver si viene! ¡A ver si viene! ¡Vamos Willy! ¡Ay! ¡Se mata! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Dónde estás? ¡Con tomahawk! ¡Con tomahawk! ¡Todos con el tomahawk! ¡Ahí está! ¡A lo lejos! ¡A lo lejos! ¡No! ¡Me mató! ¡Ja ja 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 ja! ¡Cine! 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 ¡Oh! ¡Maldito! ¡Te odio! ¡Le he hecho un tomahawk! ¿Lo mataste? ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí! ¡Venga! ¡La grabamos, no chingos! ¡Esto estará grabado! ¡Sí! ¡Claro que está grabado! ¡Ja ja ja ja! ¡Si no! Luego entramos al modo cine ¡Sí! ¡Muere Willy! ¡Muere! ¡Que muere Willy! ¡Está bien! Vamos perdiendo, no me puedo creer, tío ¿No lo puedes creer? Nunca ha visto a Willy Vigar ¡Ah! ¡Me mataste abajo, abajo! ¡Para abajo! ¡Toma, Joss! ¡Bien pegado! ¡Toma Joss! ¡A todo level! ¡Ay, qué bueno! ¡Para acá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Willy? ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¿Por detrás? ¿Por dónde? ¿Pero está en el segundo piso? Sí, sí, ¿va a subir? No, 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 aquí no está, yo estoy aquí ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! No quiero comer, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo ¿Cómo nos va a ganar? ¡Vamos rápido, hay que buscarlo! ¡Tú repagas, tú repagas! Hay que matarlo tres veces, que no se esconda Que no acampe ¡No! ¡Cómo nos va a ganar! ¡Somos lamentables! ¡Qué miserables! ¡Vamos, matenlo! ¡No se levanta! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás, Willy? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos ganó el cabrón! La verdad es que me clavaste en Tomahawk, desgraciado ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Pero te lo dices igual, lo he dicho ¡Ah, ja! ¡Ay, qué risa, no! Ok, y estos son... A Tomahawk todo el rato Y estos son los... ¡Ja, ja, ja! Los comentarios finales Willy, ¿qué opinas de nuestro equipo de inútiles que no pudimos? Pues nada, muchachos, muchas gracias y hasta la próxima vez ¡Adiós! ¡Todo el mundo diga adiós! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya!